¡Doblando comentarios de mierda! ¡Cuatro! Hoy subo un nuevo vídeo Tus vídeos son un desastre, cierra el canal Tienes razón Y... a la mierda No te gusto porque tú eres español Y yo soy latinoamericana Y los guiones de esas películas en mi acento son buenas No en el acento español-castellano Como te lance una bada-kedabra te vas a enterar No puedes criticar escenas estupidas si tu canal y tu actuación es estupida también ¿Las tildes? ¿Dónde están las tildes? Estás deteriorado Eres una valija pasada por el transcurso del tiempo ¿Por qué usas mi comentario sin mi consentimiento? Es de mi propiedad intelectual Además lo pones en un vídeo llamado Comentarios de mierda Ya estoy viendo con mi abogado Alguna manera de hacerte pagar Tú estás como una cabra A cualquier abogado que le pidas asesoramiento sobre esto se va a echar a reír Y luego te pide amablemente que te largues de su despacho Este H no solo hace vídeos malos Sino que también tiene de seguidores a las peores lacras de Youtube ¡Es increíble lo bajo que puede caer el ser humano! Cuidado, a ver si te va a explotar la neurona Además... Creo que tu canal no es este, creo que eres más de Pornotube ¡Qué calor! ¡Ah! ¡Calor! ¿Por qué no subes vídeos más originales? ¡Dios, qué vergüenza! ¡Qué mamón! ¡Ah, che! Yo sí que te voy a clavar una hacha en la cabeza ¡Pedazo de trozo de mierda! ¡Pincha un palo! ¡Qué cojones! ¡Ah! Me encantó Aunque no entendí una mierda Pero what the fuck La voz de Dumbledore no es tan graciosa Porque todos la hacen y siempre les queda igual ¡Nos vale verga! A los latinos Nunca pedimos que nos conquistaran, maltrataran y nos enseñaran el español ¡Ustedes solo! ¡Nos dieron un libro! ¡La Bíblica, que es importante! Y ni se tomaron el gusto de explicarnos qué era Nuestros antepasados pensaron que ustedes eran dioses Y ustedes se aprovecharon de eso Bueno, eso no viene al tema, aunque les ganamos con solo cuatro cañones Volviendo al tema inicial, creo Ay, no sé qué más decir No hice un buen argumento, pero como sea ¡Los patos dominaran el mundo! Lo último de la vida de Brian sobraba No pega ni con Super Groot Super Groot ¿Eh? Cosas, canal de mierda Sobre los hombres, también son más asesinados ¡Es mucho mayor! ¡Aaah! ¿Qué cosa dices? ¿Se cree tan importante? ¡Aaah! Somos una cebra nacional ¿Como ahora qué? ¡Se cree tan importante! ¡Se cree tan importante! ¡Se cree tan importante! ¡Somo... ¡ZEBRA! ¡Omar sirve que escribo jmjip mal! ¡Es su que escribo muy rañido! ¿Quién cojo es Omar? Y ahí está mi antepasado... ¡Edward Cullen! ¿Eh? ¡Ese! ¡Hey! ¡Crepúsculo es buena! ¡El que no save de películas aquí es usted! ¿Has visto el último Bandasonoras Challenge? ¡Dios mío! ¡No puede ser más feo! ¿Y siempre sacas días buenas que estás zorrado a defesio? Tengo el ano seco Pues a mí me comió un dinosaurio en Jurassic Park ¡Chúpate esa! La verdad el doblado español ¡Es una mierda! ¡Es una mierda! Y usan muchas palabrotas ¡Los botes son inglés! ¡Le pasan por los huevos la idea! ¡Pobre tindal! ¡Hola! Me empieza a tocar un poco en los cojones este tipo de gente Este por ejemplo ¡Qué asco! No es tan difícil ser respetuoso con los demás ¡Hakuna batata! Si te ha gustado dale al like ¡Dome un like! Si no estás suscrito ya tardás ¡Suscríbete! ¡Ya tardás! Si eres un hater barrulo ¡Comenta ya! ¡Insúltame ya con las patas! ¡Un vídeo nuevo haré aquí! ¡Sí, aquí!